¡Suscríbete al canal! ¿Con qué es el número mágico para evitar deudas? Sí, porque mira, siempre estamos preguntándonos cuánto debo gastar, cuánto puedo gastar, cómo hago un buen presupuesto. A veces ni nos preguntamos, a veces gastamos a lo bruto. Exactamente. Entonces no sabemos, empezamos a gastar, nos endeudamos. Entonces, algunos economistas se han dado la tarea de investigar y ver cómo poder ayudarnos más. Y este es uno de esos casos. Manejar esta economía mejor. Exacto, en las finanzas para evitar precisamente endeudarnos. Ahora, el número mágico. Vamos a entrar en materia. El número mágico lo vamos a sacar cuando tenemos ingresos fijos, vamos a sumar nuestros ingresos anuales. Ya lo neto, no lo bruto, lo neto que ya es para gastar, cuánto tenemos al año. Vamos a hacer la cuenta de nuestros gastos fijos anuales. Esos ya los hemos visto, que son la luz, la renta. La renta, los que tienen renta, el coche, la gasolina, la comida, medicinas. Exactamente. Entonces, hacemos esa cuenta, cuánto vamos a ganar en todo el año y cuánto vamos a gastar en gastos fijos. Entonces, hacemos la cuenta y lo dividimos entre 365 días, que son los que trae el año. Claro. Entonces, y ese es el número mágico, lo que resulta es el número mágico. Vamos a hacer un ejercicio práctico para ver cómo quedaría y cómo lo podemos manejar. Supongamos que alguien gana al año ya para gastar 100 mil pesos y que sus gastos fijos son 80 mil. Ojo, puede ser más de 100 mil el gasto fijo. Entonces, ahí hay un problema de deudas y hay que atacarlo de otra forma. Entonces, vamos a ver nada más. Y los gastos fijos deben ser menores al ingreso. Entonces, lo dividimos entre 365 y para redondear sale a 55. Esos 55 son 55 pesos que podemos gastar diarios. Disponemos de 55 pesos, en este caso de que ganes 100 mil y gastes 80 mil, disponemos de 55 pesos al día para gastar bien, sin meternos en problemas, sin pedir prestado. Sin endeudarnos. Sin endeudarnos. Ahora, ¿qué es lo verdaderamente mágico de esto? Que tú tienes, el primer día del año, tienes 55 pesos. Si ese día te gastaste 25, ¿cuánto te queda? 25. 35, bueno, 30, claro. Ah, de veras. Porque son 55, ¿no? Te quedan 30. Entonces, al día siguiente, sigues con tus 55 pesos, que son los que salió diario, pero le vas a sumar lo que te sobró del día anterior. 30 pesitos. Entonces, ya van a ser 85. Si ese día de los 85 te gastas nada más 30, te van a quedar 55. 55, al tercer día tienes otros 55 nuevos, se los sumas y son 110. Claro. Ya me están entendiendo cómo funciona esto. Sí, claro, claro, claro. Entonces, esto es lo bonito de esto, que hay que hacerlo, es un hábito. Es un ejercicio diario. Exacto. Entonces, salen cosas muy interesantes, porque obviamente habrá un día que dices, vas a juntar dos, tres mil pesos y a lo mejor tienes que hacer un gasto fuerte y ahí se te va a ir, ¿no? Tienes y que te tomes de la ganancia. Y tú sabes cuánto puedes tomar sin meterte en problemas de deudas. Muy bien. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando haces tus gastos fijos anuales? ¿Tienes que contemplar algún doctor, alguna cosa así o no? Dentro de tus gastos fijos siempre están los imprevistos. Y esos gastos los vas a tomar un 15, 20% de tu ingreso para los imprevistos. Aquí aún no hemos visto ese tema, ¿verdad? De los gastos imprevistos. No. Es muy interesante ese tema. Sí, porque a lo mejor yo no pongo en mi gasto fijo anual una enfermedad o una descompostura de auto. Así es. Es que precisamente esos son los gastos urgentes y los gastos importantes. Los gastos importantes son los gastos fijos. ¿Por qué son importantes? Porque si no los pagas, te metes en problemas, ¿no? Si no pagas la renta, si no pagas la luz, tienes un problema. Y los otros son los imprevistos. Y los urgentes, que son los imprevistos que tú llamas, son los urgentes, que son igual que los importantes, si no los atiendes, también te metes en un problema. Claro. Si te enfermas y no vas al doctor, pues no te sigo. Te llevas, no. Exacto. Luego el siguiente paso. Entonces, ese sería, lo sumas a tus gastos fijos anuales, los imprevistos, un 15, 20% y ahí vas a basarlo. Y entonces vas a tener esos 55 pesos, en este caso de 20 mil pesos al año, para poder jugar con tus finanzas sin afectar en una deuda. De un prestado, exactamente. Ok. Eso es lo interesante del número mágico que estoy manejando en esta tarde. Que es muy importante porque usted tiene que hacer, y es que a veces, como tú bien dices, que hay que ponerte mucha atención, gastamos más de lo que ganamos. Si como tú pusiste el ejemplo de alguien que tiene 100 mil pesos de ingresos anuales, se sobregira de esos 100 mil pesos y se va a 140, pues ya te arruinaste. Y tienes que pagar 40 mil pesos que te van a dar un dolor. Que no los tienes. Que no los tienes y de dónde los sacas para pagar. Y va creciendo tu deuda, porque además son deudas con intereses, ¿no, Roberto? Así es. Sí, lo interesante, o sea, lo importante es saber hacer un presupuesto. Una vez, yo en los talleres que doy hablo mucho de los gastos emocionales. Entonces, ayudo mucho a que tengamos la conciencia de nuestro gasto. ¿Por qué lo vas a hacer? O sea, tú vas a... Una compra inteligente es cuando tú decides para qué quieres lo que vas a comprar. Tienes que ver la utilidad, cuánto te va a durar y por cuánto tiempo te va a satisfacer. Si cumples esos tres requisitos, ya puedes decir, es algo importante y lo compro. Si no, es nada más algo emocional que te está llevando a que lo compres, pero que no va a tener utilidad y sí va a percutir en tu bolsillo. ¿Cómo te buscamos nosotros? Porque haz de cuenta, yo necesito una asesoría económica para manejar bien mi presupuesto. Y ya que tengo la oportunidad de conocerte, digo, ¿cómo ubico a Roberto Limón? Sí, bueno, pues en mis redes sociales, ahí está el correo y ahí viene el WhatsApp. Roberto Limón Coach, tanto Facebook, Instagram y Twitter. O sea, te localizamos y tú te puede llegar la persona y decirte, caray, mis ingresos anuales son de 100 mil, de 80 mil, de 150 mil mensuales y puedes ayudarlos a que hagan de alguna manera su análisis económico para tener una economía brillante, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, este ejercicio lo hago con mis clientes, obviamente a profundidad. Aquí estaba explicado así, para que lo vean cómo funciona, a grosso modo, pero lo hago a profundidad, detalladamente, y sacamos exactamente cuánto ganas, cuánto vas a gastar aproximadamente, porque nunca sabes por los imprevistos, pero sí tener una idea de tu historia de vida. O sea, yo hago un estudio muy profundo de la gente, ¿no? Tus hijos, tu edad. Entonces, hago un cálculo financiero de realmente cuánto vales y cuánto tienes y cuánto vas a cuánto debes y cómo puedes pagar todo eso. Y cómo nos alivianan la vida, ¿qué promoción nos traes hoy para la cuchara, para toda la gente? La que siempre les doy, les voy a dar tres asesorías de dos horas. Completamente gratis. Completamente gratis. Nos echamos un cafecito, una persona la atiendo en dos horas y le resuelvo por lo menos un problema financiero. Que usted dice, ¿cómo le voy a hacer para pagar esta deuda que me sobregire? Pues tiene solución, antes de que recurramos a pedir otro préstamo más y que se haya creciendo nuestra deuda. Así es. Yo creo que mejor hacemos un orden económico, ¿no, Roberto? Así es, con mucho gusto. Pues yo te agradezco mucho, como siempre, tus explicaciones que nos ayudan mucho a manejar la economía. Y de verdad, como está la situación, no hay mejor pauta que acercarnos a Roberto Limón. Te agradezco mucho. Gracias, gracias, Fabián. Y nos vemos la semana que entra, Robertito, por acá para que nos platiques de otro nuevo tema. Vámonos a corte porque sigue el huele molerío. Ángela Carrasco y Manuela Torres ya están acá en el Foro de la Cuchara.